Y tú ya sabes que me son Décadas Estoy escribiendo las cosas de mi alma Las cosas que llegan como una mañana Así como cuando llegaste de pronto Y te convertiste en parte de todo Eres la reina que siempre soñaba La chica que vino de un cuento de hadas Todo mi mundo cambió de repente Siempre conmigo te traigo a la mente Hoy que te tengo no quiero perderte Tú eres mi vida y mi buena suerte Estoy muy contento de estar a tu lado De ti mi niña estoy enamorado Cundera Me enamoré Me enamoré Me enamoré De una niña tan bonita Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti mi amor Y tú ya sabes que me son Décadas Estoy escribiendo las cosas de mi alma Las cosas que llegan como una mañana Así como cuando llegaste de pronto Y te convertiste en parte de todo Eres la reina que siempre soñaba La chica que vino de un cuento de hadas Todo mi mundo cambió de repente Siempre conmigo te traigo a la mente Hoy que te tengo no quiero perderte Tú eres mi vida y mi buena suerte Estoy muy contento de estar a tu lado De ti mi niña estoy enamorado Me enamoré De una niña tan bonita Me enamoré Me enamoré de ti mi amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré De una niña tan bonita Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti mi amor Me enamoré Me enamoré de ti mi amor 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 Gracias.